Hola, hola, ¿qué tal? Crimen, mis amigos, soy Crimen, mis viajeros y viajeros de corazón Interrumpo el video rápido para decirles Que me vayan a seguir a Roblo Sí, 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 sí Es completamente gratis Y les voy a estar solicitando a seguidores y suscriptores Solo a seguidores y suscriptores ¿Qué esperan? Vayan a seguirme en Roblo Link en la descripción, link de mi perfil en la descripción Vayan a seguirme Hola, ¿qué tal? Crimen, mis amigos, soy Crimen, mis viajeros y viajeros de corazón Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal Y antes de comenzar les quiero decirle a todos y a todas Que ya está a la venta mi camisa Así que vayan a comprarla Y bueno, bueno, ahora sí Vamos con este video Solo voy a enseñar a conseguir dos cabellos, dos pelos Del evento Wonder Woman Completamente gratis Así que vamos allá Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasar por el portal Como yo hice Después de eso nos venimos por este caminito Por este caminito Por este caminito Por este caminito Y seguimos Hasta que lleguemos aquí Cuando lleguemos aquí Aquí hay dos cabellos Yo los tengo los dos Pero bueno, ustedes lo van a conseguir consiguiendo monedas Si quieren conseguir monedas rápido Yo subí, yo creo que dos o tres videos De cómo conseguir monedas rápidas Que se los voy a dejar todito Y al final del video les voy a dejar dos Así que vayan Denle para el final del video Ahí les va a salir dos Así que si los quieren conseguir Vayan allá También link en la descripción De estos videos Para que lo consigan Ahora sí Hasta aquí este video Bye, bye Adiós